Bueno, apañados, aquí tenemos esta sillita que vamos a ver si podemos devolverla a la vida, así que venga, al lío. Lo primero, nos vamos a coger el destornillador este que tengo de carraca y vamos a quitarle todos los tornillos que hay que están sujetando la madera, así que venga, ahí, con ganas y acelerando. Bien, ya hemos quitado esa parte, pues ahora vamos a quitarle los tapones estos de goma para que están todos reventados y encima lo único que hacen es acumular óxido en la parte de abajo de la silla. Y ahora vamos a poner un disco que es decapante para quitarle la poca pintura que le queda a la silla, con lo cual nos vamos a colocar ahora mismo las protecciones, un guante, mascarilla, gafas y demás, y vamos a meterle caña a la radial, así que arrancando, venga, ahí estamos. Música 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 Bueno, ya le hemos quitado toda la pintura que podemos con este disco, pero como veis hay zonas en las cuales pues el óxido, está muy bien cogido y hay que pasar al plan B porque este disco no llega a quitarlo todo. Nos cogemos este disco de mil hojas y vamos a darle en las zonas donde el óxido pues ha hecho más estragos para acabar de quitarlo. Así que ahí, una lejadita y como nuevo. Música Y en las zonas donde no llega la máquina pues es cuestión de darle a mano, así que nos cogemos un trocito de lija y con paciencia le vamos dando, hasta que consigamos ya quitar todo lo que queda en la silla. Música Música Bien, ya hemos acabado con la silla, pues ahora lo que vamos a hacer es lijar las maderas que había para poner luego el asiento encima. Esto es lo único que voy a poder recuperar de la silla, así que hay que darle un toquecito para lijarlo y dejarlas como... Lo mejor posible vaya. Música Ahora le vamos a dar un poquito de aceite para que se nutra la madera y así dejarla lista para usar. Música Y aprovecho para deciros que ya que estáis pues os suscribáis y le deis a la campanita y así podréis ver todos mis vídeos cuando salgan. Si no, alguno seguro que os lo perdéis. Música Bueno, pues ya que tenemos todo esto listo pues ahora vamos a empezar a cortar lo que sería el asiento. Nos cogemos, nos marcamos aquí con el lápiz a donde queremos cortar, nos pillamos nuestra cuadra, nos hacemos la recta y nos lo ponemos ya listo para cortar. Música Y aquí con nuestra caladora vamos a ir cortando los tres trozos que nos hacen falta para este asiento. Música Bueno, ahora lo que hemos hecho antes es también cortar lo que sería la zona del respaldo y lo que vamos a hacer es prepararla para ponerla. Le hemos lijado y nos hemos marcado los cuatro sitios donde van los agujeros para poner los tornillos para cogerlos al respaldo. Nos cogemos nuestro taladro y nuestra broca para madera y le hacemos los agujeros. Ahí está. Música Bien, ya lo tenemos y ahora lo que vamos a hacer es ensanchar el agujero de la silla porque no nos cabe el tornillo, ¿veis? Con la broca de hierro lo necesitaremos hasta que pase como está este. Ya hemos colocado el respaldo, ahora vamos a liarnos con el asiento. Aquí he recortado esta parte de aquí porque como sobra pues no quedaba bien, entonces se queda así recta. Ya lo he dejado bonito, pues ahora lo que hay que hacer es aplicarle cola. Le ponemos cola aquí y para que no se nos mueva le vamos a poner estas tachuelas. Sencillo, ¿vale? Pues venga. Ya hemos puesto la cola, pues nos pillamos el martillo y ahí, a martillazos para la tachuela. Una en cada lado suficiente para que no se mueva. Y ya eso se queda pegado de por vida. Ahí, ya tenemos la primera. Bueno, ya hemos puesto las dos baldas que nos faltan. La tercera vamos a marcar donde tendríamos que recortar porque nos sobra un poquito, ¿veis? Y aquí pues nada, hemos hecho la línea ya y eso es lo que tenemos que cortar. Ya lo hemos cortado y ahora pues nada, un poquito de lija para dejarlo todo listo para empezar ya a pintarla. De paso lo que vamos a aprovechar es también con la lija pues redondear los cantos para que no nos quede ninguna punta y que si me cae o si me golpea o algo se pueda hacer daño. Lo que se miente la silla, evidentemente. Así que le pegamos aquí una redondeadita y que nos quede bien. Bueno, pues aquí ya tenemos la silla lista para pintar. Le vamos a dar un tono rojo que es bien llamativo. Y ahora vamos a pintar de negro lo que sería el asiento y el respaldo. Bueno, ya lo tenemos todo, pues solo nos faltaría montarlo. Así que venga, a Leo. Bien. Bueno, pues новo tuvo que saltar Seattle Silicon. A ver... Bueno, voy a cortar el acento y quien me moví a la silla en el mero. Pues así le vamos a pintar al lí whenever cuando ahí está movimiento. Ya tenemos algunas cosas ali que consigo el mar red bella. Menos más que tengo el despeñador este, que le puedo poner multitud de puntas y me ayuda mogollón para poder montarlo todo en un pizpaz. Bueno, y este es el aspecto que tiene una vez acabada, espero que os haya gustado, chao chao. Guau, ¿habéis visto qué pedazo de vídeo he hecho papamanitas? Bueno, recordad que si os ha gustado el vídeo, dadle like, comentad, compartid y suscribiros, que es gratis y mi dueña se alegrará mucho. Guau, guau.